bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asociología empresarial y educativa en este vídeo volvemos a matemática vamos a darnos un poco de trabajito enfocado este para estudiantes ya sea bachillerato de sexto séptimo octavo noveno grado aquellos que de alguna manera han caído en las garras de las ecuaciones de primer grado así que vamos a romper el cerebro tratando de analizar lo que es el planteamiento de casos a partir de ecuaciones de primer grado vamos a plantear por ahí un trío de ejercicios en los cuales este vamos a a definir variables y a partir de eso tratar de interpretar una expresión cualquiera convertirla en una ecuación en numérica una ecuación con variables en las cuales podamos encontrar algunos datos que se nos solicitan así que no le vamos a largar y vamos con el vídeo bueno vamos a resolver estas ecuaciones de primer grado la idea fundamental de esto es tratar de plantear numéricamente cuando son casos situacionales como lo que vamos a ver en este momento por ejemplo el primero vamos a verlo esto es excelente para razonar estos tres ejercicios va de menor digamos un grado de dificultad hasta uno de mayor grado de dificultad vamos a ver cómo se resuelven y ya van a ver que esto es fácil y sencillo vamos al primer hallar tres números pares consecutivos cuya suma sea 24 que datos tenemos vamos a llamarle x al primer número lo vamos a abrir ya número para 9 le he llamado a veces no importa yo lo voy a llamar x la variable 3 el sí o sea como son pares digamos que el 2 el primer por por poner un ejemplo hay que hay que buscar palabras claves me están pidiendo tres números y ojo pares no me están hablando de otro tipo pares cuáles son padres el 2 4 6 8 10 12 etcétera entonces pares pero son consecutivos o sea que no voy a considerar primero el 2 de 10 el 8 y de 16 eso no es un consecutivo consecutivos son los pares que van en secuencia por ejemplo después del 2 el siguiente par consecutivo sería el 4 y después el par consecutivo el 6 es un ejemplo entonces del 2 al 4 hay una variabilidad de dos datos sí y del 2 al 6 que es que sigue en una variabilidad de cuatro datos como se que restándolos 4 menos 22 y 6 menos 24 ok entonces aquí podemos decir el segundo par va a ser x2 y el tercer número par siguiendo la secuencia tomamos de base el x este el primer par porque vamos a a relacionar la variable para que se nos haga más fácil el último sería x más 4 ojo así se mueven todo esto no va a cambiar independientemente del número par que yo elija esto me da el tercer número par por ejemplo imaginemos que fuera lo que nos están pidiendo son cuatro números pares consecutivos el siguiente cuál sería x más 6 lógico ahí tenemos que otro dato nos dan dice que la suma de los tres miren cuánto da 24 24 24 sé que si somos el primer par más el segundo par más el tercer par cuánto debería dar 24 entonces sumemos el primer par más el segundo par porque le estoy poniendo paréntesis no es necesario lo pongo para que tenga más claridad que este es el primer par este es el segundo par y este sería el tercer par y que la suma de los tres pares va a ser igual a 24 he marcado los elementos importantes que estamos analizando y aquí ya estuvo que vamos a hacer sumemos el más pues no me afecta nada no me afecta en nada lo ordenamos voy a quedar x más x más x más x más x más x más 4 igual a 24 entonces vamos a ocupar la famosa propiedad que se ocupa para despeje variables para un lado que son estas que estoy marcando en color verde y números al otro lado o sea vamos a separar los números quedan las variables quedan a la izquierda y los números quedan a la derecha ojo alguien puede decir no lo puedo hacer al revés no hay problema la cuestión es de que usted separe variables de número entonces aquí si sumo x más x más x es como que tuviéramos y acá el 24 queda intacto porque no estamos tocando pero este 2 y este 4 que están sumando van a pasar al otro lado igual a restar quedaría menos 2 fácil entonces va a quedar 3x es igual a 24 menos 2 22 o 24 menos 4 da 20 y le quito 2 va a quedar 18 excelente miren entonces x va a ser igual a 18 y el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir 18 entre 3 igual a 6 excelente 3 cuánto equivale el primer par es x 6 cuánto vale el par consecutivo por lógica 6 más 2 8 y el siguiente par consecutivo sería 6 más 4 10 aquí están entonces la respuesta es el 6 el 8 y el 10 si sumamos esto 18 o 24 aquí están bien comprobado no lo podemos esta la suma de esto es 24 o sea alguien puede decir no eso está sencillo pero la idea de este video es facilitarle o tratar de darles a ustedes ideas de plan cómo se plantean este tipo de situación un texto lo convierto en una ecuación lineal en ecuación con una sola variable para este caso vamos al número 2 que aquí ya es la dificultad aumenta un poquito pero vamos a ir a lo analizando dice si la diferencia de dos números o sea me están pidiendo dos números es 10 ah ok o sea hay un número que se llama va a ser un número puede ser x el menor y el mayor va a ser el complemento que sería lo que me debe 10 para ese valor y el menor es la sexta parte del mayor todavía me dice el menor es la sexta parte del mayor vamos a ver, planteémoslo todo está en esto el planteamiento que aquí no lo había marcado lo vamos a marcar que sabemos primero a x vamos a iniciarlo como miren me dice la diferencia de dos números es 10 y el menor es la sexta o sea que el menor es el que vamos a estar alternando o el que vamos a hacer pedazos con estas digamos referencias que nos dan vamos a poner x sería el número menor por ponerle un nombre entonces el mayor como dice que la diferencia entre los dos números es 10 oyeron bien la diferencia o sea entre el mayor se siguió al mayor le resto x me debe dar 10 ah entonces perdón la resta del mayor menos el menor me da 10 o sea yo puedo poner así miren el número mayor puedo poner algo el número mayor menos el número menor debe ser igual a 10 ok y si este número menor a cual corresponde le hemos llamado x ah entonces si esto yo lo paso para acá vea estoy diciendo entonces que el número mayor que feo me salió pero se entiende el número mayor va a ser igual digamos a 10 menos x porque x es el número menor que lo hemos marcado acá ya tenemos el número el número menor se llama x el número mayor es 10 menos x lo comprenden fácil si porque si por ejemplo por poner un un caso digamos que el número menor fuera 4 entonces cuánto va a valer para que me dé 10 la resta es 14 14 menos 4 me va a dar 10 ah por ahí va por ahí va la diferencia aquí hay un error aquí debería ser más porque está menos pasa más entonces es 10 ya tenemos los dos valores x va a ser igual número menor y 10 más x va a ser el número mayor ya estamos claros estas son mis datos pero me dan me dan otra otra que característica me dicen que el menor es la sexta parte del mayor el menor que se llama x va a ser igual va a ser igual a la sexta parte o sea 10 más x la sexta parte o sea entre 6 y esta relación de donde la la obtuve es esta aquí está marcada incluso lo voy a dejar el menor es la sexta parte del mayor aquí lo dejo referenciado estoy marcando para que quede más claro despejemos aquí vamos a tener un valor el 6 pasa a multiplicar acá va a quedar 6x es igual a 10 más x observen y aquí va a quedar entonces paso el x para allá va a quedar 6x menos x es igual a 10 siempre con la el protocolo dejar las variables en un lado y los números esto va a dar 5x observen eso es igual a 10 pasa a dividir el 5 entonces x va a ser igual a 10 entre 5 excelente cuánto da eso x es igual a 2 por lo tanto vea miren aquí lo puedo referenciar si x era el menor o sea x es 2 cuánto vale el mayor a 10 le sumo 2 entonces el mayor va a ser 10 más 2 o sea que es 12 miren que fácil entonces para este la respuesta digamos lo que sería el 2 que es el número menor y el 12 que es el número mayor excelente 12 menos 2 10 ahí estamos cumpliendo todo ven que fácil el planteamiento lo que requiere a veces es tratar de entender las palabras claves que a veces el texto nos da para poderlo interpretar y convertirlo en una ecuación que nos ayuda a obtener resultados concretos vamos al último que es con este vamos a finalizar la sesión de este día recuerden que este video está orientado a ayudar a aquellos estudiantes que a veces tienen problemas en el planteamiento de ecuaciones de primer grado volvimos a matemáticas así que estamos digamos como emocionados en este tipo de temas vamos a ver el tercero este me gusta mucho porque es comparativo bueno los otros han sido comparativos pero este es un comparativo ya incluso que a veces uno ocupa en la vida real vamos a ver el tratamiento como se trata este tipo de situaciones dice si la edad de María 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 es el triple de la de Pepe o sea segunda persona María mujer Pepe hombre dice que la de María es el triple de la de Pepe o sea que María es mayor que Pepe sí porque si es el triple digamos que Pepe tiene 10 María tendría 30 por poner un valor y dice y dentro de 10 años será el doble cuando ambos haya pasado 10 años o sea digamos que María ahorita tiene una edad X y le voy a sumar 10 años y el otro también va ya pasaron 10 años dice que va a ser el doble vamos a ver qué pasa con esto vamos a plantearlo acá este está bonito vamos a jugar con ello vamos a llamarle X vamos a empezar con María la edad de María edad de María creo que se entiende mi letra soy ingeniero con letra de médico muchos entenderán a qué me refiero incluso mis amigos médicos saludos a mis amigos médicos creo que ellos tienen mejor letra que yo todavía bueno edad de María y dice que no, 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 no vamos a empezar al revés porque si no no nos va a servir el planteamiento se está comparando con Pepe entonces Pepe vamos a tomar de base edad de Pepe ese es un truco para plantear tomamos con quién se compara que sería la edad de Pepe entonces la edad de María es tres veces X porque dice que es el triple aquí dice el triple actualmente edad de María ya tenemos los dos datos importantes que necesitamos para ir dándole respuesta ahora dice dentro de diez años la edad de María va a ser el doble oyeron bien entonces va a cambiar en este momento la edad de digamos la edad de Pepe es el equivalente la de María va a ser tres veces la edad de Pepe o sea si Pepe tiene diez en este momento digamos María va a tener treinta por poner un valor y para que ustedes entiendan a lo que me refiero esto de alguna manera me está dando soporte al hecho de poder entender que vamos a hacer pero ya cuando pasan diez años para ambos miren que la edad de María ahora es X X más diez miren este va a ser la edad de María dentro de diez años ya cambió la situación y va a ser igual a la edad de Pepe que sería no perdón la edad este la edad de Pepe estoy sumando diez años y a la edad de María le voy a sumar diez años pero lo que sé que si para igualar edades en ese momento dice que la edad de María va a ser el doble de la de Pepe el doble de la de Pepe o sea para que ambas edades sean iguales yo tengo que multiplicar dos veces la edad de Pepe para que si sea el doble porque me está diciendo que la de María en ese entonces si yo comparo las edades de él o sea aquí estoy sumando la edad de este la edad de Pepe vean sumado en diez años este la edad de María sumado en diez años ojo diez años entonces yo sé que cuando ya le haya sumado diez años la edad de María va a ser nada más el doble de la de Pepe o sea la de María va a ser el doble de la de Pepe no es que la de Pepe para equilibrarlo vea lo que voy a hacer en vez de ponerle dos voy a multiplicar la primera por dos y comemos que las edades ya son iguales entonces aquí vamos a hacer la multiplicación que haría dos X este dos multiplica todo lo que está dentro de paréntesis y dos por diez veinte y eso debe ser igual a tres X observen diez miren que fácil aquí es donde yo les digo miren me da igual que las X vayan a la izquierda las variables van a la izquierda a la derecha en este momento voy a trasladar la X para acá y el número para acá entonces si yo hago caso a esta situación va a quedar veinte menos diez es igual a tres X menos dos X están de acuerdo al dos X pasa al otro lado a menos está sumando pasa a restar igual el diez está sumando pasa a restar entonces va a quedar que diez es igual a X ok ya tenemos cuántos años tiene Pepe diez años cuánto tiene María pues María va a tener diez por tres treinta años y veamos qué pasa dentro de diez años a ver si es cierto qué pasa dentro de diez años dentro de diez años Pepe va a tener veinte y María va a tener cuarenta o sea ya la edad de María lo duplica estamos comprobando este hecho así de fácil y de sencillo como decimos cuando desarrollamos este video espero me hayan comprendido cuando se analizan lo que son ecuaciones mejor dicho planteamientos como lo acabamos de ver las ecuaciones de primer grado nos facilitan encontrar esos valores que a veces nos enredan situaciones pero nosotros hay que identificar palabras claves en las cuales nos digamos lo envolvemos dentro de un sistema de ecuaciones y de ahí solo le aplicamos lo que son planteamientos y las famosas ingredientes de espeje de esa manera pues podemos darle solución a partir de este tipo planteamientos tratamos de esforzarnos haciendo tres ejemplos sencillos en los cuales ustedes pueden tratar de ver algunas estrategias que se ocupan para plantearlo de una manera fácil y sencillo así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal PH semana a semana en este canal pues tratamos de hacer las cosas diferentes ahora que ya estamos arriba los dos mil suscriptores agradecerles a todos los que nos están apoyando y vamos a seguir en la lucha de tratar de ser un canal con enfoque diferente en los cuales tratamos de ayudarlos a ustedes tanto en área educativa en área empresarial hemos acuérdense que ahora estamos también con otros videos que no tienen nada que ver con esos temas pero donde le damos oportunidad en el caso a mis hijos en los cuales nos adentramos en las aventuras de Santiago con su creatividad y con Rubén Alejandro en el desarrollo de lo que son juegos de video que es algo que siempre lo digo a mi me gusta y me fascina así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y y y y y y y y y Gracias.